Música 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 Se fueron todo el cañón Hasta llegar a Cancáhuacán Música Con miedo les dice amor Dios y todos Se acompañen En reino sanzadochón Por teléfono Hay que hablarle Música Música Para llegar a Victoria Pedieron por Los locales Música Música Cuando es que se por ahora No veremos Pederales Libramos la calle De Palmiña De Palmiña San Juan Juan Del mero norte venían Turistas en Panamá Música Se los ignoraban La troca vieja veía No les dio por revisarla Música Música De victoria para allá Muy fácil Se escabullero Música En reino sanzadochón En reino sanzadochón Esos famosos guerreros A Tula se regresaron A besar de su dinero Música Por el que pide la raza Por el que pide la sierra Música Música